El tiempo no se puede detener Por más que lo he intentado una y otra vez Los lugares donde te besé ya no huelen a flores No es tan bonito ya el amanecer Y en este laberinto llevo más de un mes Ya no hay aroma de café por las habitaciones Yo que a tu lado quise caminar Y aquí estoy aprendiendo a volar Porque no me mantengo en el suelo Y es que yo que creía en la eternidad Ahora que veo de cerca el final Tengo miedo Miedo de inventarme un mundo nuevo Hasta la aurora te tiene celo Porque no sabes dónde estás Y ya no ves tu despertar En mi alma se forma un revuelo Porque no tengo tu camelo Tus huellas desaparecieron Tengo miedo El tiempo no se puede detener El minutero pasa de retroceder No me queda nada que perder Todo se va contigo Se va la guía de mi viejo tren Se van las horas de dos rombos en aquel burdel Se va la tinta y cambian de papel Tus enemigos Yo que a tu lado quise navegar Y aquí estoy aprendiendo a volar Porque veo que quiero y no puedo Y es que yo que creía en la eternidad Ahora que veo de cerca el final Tengo miedo Miedo de inventarme un mundo nuevo Hasta la aurora te tiene celo Porque no sabes dónde estás Y ya no ves tu despertar En mi alma se forma un revuelo Porque no tengo tu camelo Tus huellas desaparecieron Tengo miedo El tiempo no se puede detener Por más que lo he intentado una y otra vez No me queda nada que perder Todo se va contigo Tengo miedo Miedo de inventarme un mundo nuevo Hasta la aurora te tiene celo Tengo miedo